Bueno, quiero dejar esta canción con mucho amor, con mucho respeto Para todas las mamás que esta noche me han venido a visitar Y sobre todo con mucho más amor, para aquella que ya está un poquito más lejos de mí Tú eres la tristeza y de mis ojos, que llora en silencio por tu adiós Yo me miro en el espejo y veo mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que en el tiempo, y de tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándonos, amor creyendo, que inolvidable Pero tarde o temprano, yo voy a estar contigo, para seguir amándonos como quisiera Que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándonos como quisiera, y estar mirándonos como quisiera Y estar mirándonos, amor eterno e inolvidable Pero tarde o temprano, yo voy a estar contigo, para seguir amándonos como quisiera Pero tarde o temprano, yo voy a estar contigo, para seguir amándonos como quisiera ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video